Hola, ¿qué tal mis exploradores? El día de hoy nos encontramos en el ejido Miscún, municipio de Cacahuatán, Chiapas. Está ubicado de Cacahuatán como aproximadamente 10 minutos en coche, llegando a donde están las carnes asadas Miscún, unas carnes muy famosas. Ahí está la entrada para lo que es el ejido Miscún. El día de hoy nos encontramos aquí en el mero centro y está ubicado el campo de fútbol. Es un campo de fútbol muy grande, está muy bonito. Vemos que pueden venir los jóvenes a divertirse, a jugar fútbol. Y enfrente tenemos lo que es el comisariado ejidal, una cancha de básquetbol techada, cuenta con primaria. Acá a la derecha está, como es un ejido, acá todavía existen las tiendas comunitarias de Diconza. Ahí está la tienda también, donde se surten sus despensas a la semana, toda la gente que vive en este equido. Porque los costos de la canasta básica es un poquito más económico, ya que son tiendas del gobierno. Ahorita vamos a recorrer lo que es el ejido Miscún. Es un ejido muy chiquito, pero nos hemos encontrado con la gente que se ve que es muy simpática, muy risueña. Es un lugar muy atractivo, muy bonito y con un clima muy hermoso. Vamos a explorarlo. Acompáñenme. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues amigos, lo que estamos viendo aquí en mis espaldas es la Casa Gidal. Esta es la Casa Gidal del pueblo. Y acá al lado está una cancha de Vázquez Voltechada en donde ellos hacen sus eventos. Y aquí como en todo pueblo hay una bocina de aire donde están anunciando las ventas que tienen acá los vecinos, quesadilla, chocomiles. Entonces por medio de esas bocinas todos los vecinos saben qué es lo que la gente tiene a la venta. Ya que pues es un ejido muy chiquito y así como en los tiempos de antes, desde la mañanita, nos comenta una persona que los días domingos desde las 6 de la mañana despiertan al pueblo con el anuncio de que hay carne, hay chicharrón. Y todas las cosas que puedan vender la gente, los habitantes de acá para que acudan al lugar y puedan hacer sus compras. Eso es lo que le distingue a este pequeño ejido. Un ejido muy bonito, un ejido muy chiquito pero con una gente muy unida. Entonces aquí a mis espaldas tenemos lo que es la casa Quidal y ahorita vamos a ver lo que es la cancha y vamos a seguir recorriendo sus calles. Sus calles, el medio de transporte que llega acá es la combi que entra desde Cacahuatán al ejido Miscún. Es la combi que entra a este lugar y si hay transporte hay la combi para que pueda llegar a lo que es la cabecera municipal que es Cacahuatán. Y aquí a mis espaldas igual tenemos el jardín de niñas. Está muy céntrico casi a un lado del campo de fútbol y a un lado de la agencia municipal. Ahí se encuentra el jardín de niños y al fondo podemos encontrar la escuela primaria. O sea, tienen todos los, los este, el sistema educativo aquí porque también me cuentan que tienen creo que una secundaria. Vamos a seguir recorriendo lo que son estas calles de este ejido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tradición de este pueblo, así todo el mundo se entera que es lo que venden ahí para que se les antoje vengan por las enchiladas por los tacos dorados que hay acá en este pueblito Amigos, acá nos encontramos con Don Nectalí Díaz él es originario de acá de Miscún y nos está contando la tradición de este pueblo, nos comenta que en el mes de enero es cuando hacen la feria del pueblo que ellos celebran el reparto de tierras que es en el mes de enero cuando le repartieron las tierras a todos los equidatarios y nos comenta que se pone muy bueno acá, o sea mira es algo que necesitábamos saber en enero pueden venir hay feria acá, a ver cómo es cuéntanos cuál es la tradición, qué es lo que hay acá en esas fechas Pues empieza el 4 de enero va y termina el 13 de enero el 13 de enero es el mero día el mero día entonces el día 13 de enero me imagino que cierran con baile si con baile viene el grupo bueno y acá en la calle principal donde es donde se colocan? toda esta calle que va del campo? del campo a las otras cuadras aquí, todo para allá toda esta es la calle principal y aquí es donde se pone toda la feria en la cancha se hace el baile en la cancha se hace el baile en la cancha donde está lo que es la agencia verdad? esa cancha techada que mostramos ahí donde hacen la fiesta del pueblo pues miren y también nos contaba que acá tienen kinder, primaria, secundaria y algo impresionante me dice que tiene preparatoria también más o menos por donde se ubica la preparatoria? se ubica por acá abajo es una colonia nueva es una colonia nueva pero es mismo de acá los muchachos de acá se van caminando o hay transporte? no se van caminando, está cerca se van caminando y aquí todavía no han ideado de meter los famosos mototaxis o tuk tuk? todavía no aquí todavía no hay ese servicio solo en la combi? que es lo que la lleva a Cacahuatán verdad? a Cacahuatán miren son cosas que no sabíamos y ya saben si quieren venir a la feria acá es a partir del día 3 al 13 verdad? si del 3 al 13 de enero aquí se pone bueno tenemos el río también que está muy bonito si pueden ver hay un río acá cerca? si aquí está cerca más o menos por donde? por... como... allá en la esquina para abajo 20 minutos es por donde está una alberca muy famosa una alberca muy famosa la finca ah si pues nos contaban amigos que hay una alberca muy bonita que en otra oportunidad vamos a venir a explorar esa alberca a entrar no sabes más o menos cuánto cobra la entrada? como... 50 pesos 50 pesos por persona pero es una alberca muy muy bonita para ir al río tiene uno que entrar al balneario? si tiene uno que pagar sus 50 pesitos para poder accesar al río? no... no... es libre? es libre ah bueno para el río es el acceso libre no tienen que ingresar a lo que es este... el balneario de la alberca ahora si quiere entrar al balneario ahí si va a pagar usted sus 50 pesitos pero más o menos es la misma dirección tiene que agarrar el mismo camino nada más que en lugar de entrar a lo que es el privado de la alberca ya se va por toda la orilla para ir al río y si llega gente ahí? si mucha gente llega hay posas y todo el rol ah se pone bueno si y a donde pueden llegar a acampar va a llevar su comida y todo pues miren hay cosas muy bonitas que acá no sabíamos tenemos que ir a explorar el río tenemos que ir a explorar esa alberca ya que se pone muy bueno y lo que es anuncio verdad que aquí por esa bocina es que ustedes saben que es lo que venden es lo que venden a veces venden empanaditas quesadillas taquitos dorados enchiladas pues ahí ya empezaron los anuncios ya vieron en casa del señor Narciso Pantaleón hay empanadas hay enchiladas todo lo que puedan ustedes antojar ahí ya saben a través de esa bocina toda la comunidad se entera que hay para que puedan venir a a disgustar de algo pues muchas gracias por esta entrevista porque conocimos y supimos algo o traición de este pueblo que nosotros desconocíamos muchas gracias y ya saben recomiendonos con sus amigos nos encuentran en la página de explorando con yayita en youtube y en face por ahí nos van a encontrar para que mucha gente que no conoce de estos lugares de estos sentidos bonitos pues conozcan y ya sepan que fecha pueden venir en enero que es la feria y cuando ya no muy llueve para que vengan al río y vengan a la alberca verdad a disfrutar de estos bonitos lugares pues muchas gracias Dios les bendiga hasta luego y ya y ya y ya además y ya me he y y y y y y y Pues miren amigos, ahorita estamos acá en una iglesia evangélica Padre Eterno, Príncipe de Paz Nos comentan las hermanitas que están acá vendiendo Que lo hacen todos los fines de semana Para poder recaudar fondos para beneficio de su misma iglesia Vamos a ver qué nos ofrece Pues ahorita pasamos a consumir unos chocomiguitos Que se ven que están deliciosos A ver El precio de los chocomiguitos, ¿cuál es? 20 pesos los chocomiguitos, miren, se ven muy buenos Y acá que venden Empanaditas, ¿cómo da la orden? 20 también Empanaditas, también para que vengan a consumir a 20 pesos La orden de queso De carne de cebrada Pues a 20 pesos la orden de empanaditas de carne de cebrada Beneficio de la iglesia, miren acá la entrada de miscú Para que vengan todos los fines de semana No les digan nada Ven, ofrecen lo mismo Comida y chocomiguitos Pues ya saben Aquí pueden venir a Aparte de que vienen a disfrutar de las empanaditas Vienen a colaborar con ellos, ¿verdad? Para beneficio de su iglesia Para que ellas puedan seguir trabajando Me imagino que ustedes son De la sociedad femenil que se organizan, ¿verdad? Pues todas las hermanas acá están vendiendo Para que vengan a consumir estos productos Y aparte contribuimos para beneficio de su misma obra Vamos a probar los chocomiles Se ven que están deliciosos Miren, llenos de espuma Están bien buenos, ¿eh? Acá es la entrada de miscú Por si viene por acá Acá y apoyamos Acá está la pastora La que es de la iglesia Y apoyamos a ellos también Para que puedan tener Entradas, ¿verdad? Para su iglesia Para el mismo Para el mismo trabajo de la obra O ya saben Acá están Los chocomiles a 20 pesitos Y nos encuentran en YouTube En Explorando con Yallita Por si tienen redes sociales En Facebook Explorando con Yallita Ahí estamos Para seguirle dando a conocer A la gente que no conoce Este Y fomentar el turismo Para que venga más gente a consumir esto Nos llamamos lo local Gracias Yallita 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 Pues como yo les comentaba Acá a mis espaldas Está el famoso restaurante Carnes Asadas Miscú Acá es donde empieza Lo que es el ejido Hacia mano derecha Pues ya está la entrada Al ejido Miscú Y acá Las famosas carnes asadas Miscú Pues que aquí Todo el tiempo se llena Son muy famosas De años Y pues Todo esto Aquí comienza Lo que es la zona De restaurantes Para ir subiendo A lo que es Unión Juárez Santo Domingo De aquí Empieza lo que es La zona de restaurantes Es una Ruta muy bonita Y pues Ahorita vamos a A enfocar Lo que es La entrada Al ejido Miscú Ya pudimos explorar Adentro del ejido Que es Un ejido chico Pero con gente muy Muy unida Y que siempre están Unidos Como ejidatarios Como habitantes De esa localidad Pues a mis espaldas Tenemos otro restaurante Muy famoso Se llama Las Cabañas de Martita Como podemos ver La vista Muy hermosa Está a orilla De carretera Igual Por si vienes Un fin de semana Para comer Es un lugar Muy bonito Muy atractivo Y sobre todo La vegetación La naturaleza Para que interactúes Con tu familia Y sobre todo Para que te tome La foto del recuerdo Esta ruta Como yo les comentaba Es una ruta Muy bonita Porque es la ruta De restaurantes Donde toda la gente Sube los fines de semana O en vacaciones Para poder Convenir con su familia Comer Y interactuar Con la naturaleza Aquí en los espaldas Tenemos El famoso restaurante Las Cabañas de Martita Bueno mis exploradoras Hemos llegado Al final de nuestro video Nos despedimos Desde las instalaciones Del restaurante Las Cabañas de Martita Donde nos ofrecen Carnes asadas Carnos de gallina De rancho Con tortilla de mano Todo lo que quieras Venir a consumir Ya saben Nos encuentran En nuestra página De Facebook En el canal de Youtube En Explorando con Yayita No olviden Dejar sus comentarios Abajo Díganos Que otros lugares Les gustaría Que exploráramos Para que juntos Lleguemos Hasta esos lugares Esos rinconcitos De Chiapas Quizás tú Que ya emigraste A otro país Estás en otro estado Y que eres Habitante de este lugar O viviste Por esta cercanía Estos videos Te hacen llegar A unos bonitos recuerdos Recordar tu viñez Tu etapa Cuando anduviste Por esta zona Vamos juntos A explorar Ya saben Activar la campanita Dejarnos un like Regálenos un comentario Para que juntos Y ustedes Sus comentarios Son muy importantes Porque en base a eso Yo voy viendo Que otros lugares Podemos ir Recorriendo Y conociendo juntos Esta bonita zona De aquí Del estado de Chiapas Hasta luego Mis exploradores Nos vemos En una próxima aventura En una próxima aventura Te hará En una próxima aventura